Bueno chicos, hoy voy a hacer algo que espero, digamos, me salga bien. Simplemente si el vídeo está es porque salió bien, si no está es porque no salió, vale. Así que si ahora me están viendo es porque esto dentro de todo funcionó como tenía que funcionar. Acá tengo nalga, huevo, pan rallado, ¿qué les dice? Milanesa. Bueno, a diferencia de la milanesa clásica, lo que voy a hacer es una milanesa que la llamo como milanesa del chimichurri. En este caso rompo los huevos, como de costumbre, como diría mi vieja. Con estos huevos lo que voy a hacer es una especie de menjunje que va a tener lo que en este caso digo lo fresco, que es el perejil. El orégano fresco, en este caso lo pongo fresco, entonces lo voy a poner junto con el perejil y el ajo. Y todo esto, bien picadito, va a pasar a batirse con esto. Bueno, esto es simple. Los frescos los uno con el huevo y los secos, que lo tengo acá, que es ají molido, un poco de timentón ahumado, sal y un poquitito de cebolla en polvo. Lo voy a mezclar con el pan rallado. La idea es hacer una milanesa apenas diferente, o sea que tenga un sabor apenitas diferente, no hacer nada muy loco. O sea, para loco después está la deconstrucción en todo caso. En este caso lo único que hago es rayo el ajo, porque después se puede esparcir un poco más fácil. Y voy a tirar el contenido dentro del huevo para batir y revolver bien. Bueno, en este caso acá tengo el huevo, que ya está desligado junto con el ajo, y el perejil y el orégano, y acá le voy a poner un poco de ají molido. La idea es que tenga sabor a chimichurri, digamos toda la parte, que es la corteza que envuelve la milanesa, entonces sean más o menos generosos. Pimentón ahumado, en este caso le pongo cebolla en polvo, que está un poquito seca. Ahí está. Y la sal. También está ahí con estos días de humedad y humedad en todos lados, eh. Y acá tenemos la sal. Una vez que está todo esto todo listo, lo único que hay que hacer es revolver un poco. Ahí está. Ya tenemos listo el pan rallado. Para hacer las milanesas no hay que hacer más que pasar la carne, en este caso es nalga, por el huevo. Pan rallado. Acá pueden apretar bien para que agarre bien. El pan rallado, acuérdense que tiene todo el menjunje rico que queremos. Van a apretar para que todo el pan rallado se agarre bien a la milanesa. Igualmente después le vamos a dar una segunda capa, porque a mí me gusta, con una buena cantidad de pan rallado queda mejor. La reservamos, hacemos la que sigue. Directamente pan, huevo, de vuelta al pan rallado. El pan rallado, pan rallado con todos esos sabores, le va a dar un sabor más fuerte. La idea es que quede, no sea un chinchuri por arriba, sino que lo tenga la misma milanesa. Es una de las mil formas que hay de ponerle menjunje. O sea, ustedes le pueden poner, si quieren, este menjunje, le pueden poner, muchos le ponen mostaza, o sabora, como se dice, en porteño, o en Argentina, básicamente porque es toda Argentina. Ahí está la milanesa, y ahora lo mismo, pasamos esta. Bueno, ahora que es lo que hacemos. Descansa un poquitito, al ver descansa un poquitito, las podemos pasar de vuelta por huevo, para pasar de vuelta por pan rallado, así le damos la segunda capa. Lo importante para la milanesa es el descanso. O sea, como para nosotros, bueno, para la milanesa también, tomen en cuenta que la milanesa es como un ser humano que necesita descansar. Especialmente va a ser antes de la cocción. El descanso es importante antes de la cocción. ¿Por qué? Porque así se integra bien el pan rallado, todo el pan rallado va a estar bien, bien pegado a, se va a hacer toda esta, toda esta cobertura, va a estar bien, bien adherida. Y cuando lo vayan a cocinar, sea frita, al horno o como se descante, después va a ser mucho más parejito y va a quedar mucho más prolijo que si las cocinarían ahora. Entonces, ideal es esto, ¿ven? Así como está, lo dejan estiradito para que tome consistencia. En la heladera, obviamente. Yo ahora lo dejo ahí porque, total, tengo que terminar de pasar estas, estas hermosas milangas. Voy a agregar un poquito más de pan rallado porque me está consumiendo bastante. Como pueden ver, el pan rallado que le agregué es un poco más clarito. ¿Por qué? Porque el otro tiene todas las hierbas y más que nada las especias porque ya están secas. Es para darle ese sabor a... directamente a chimichurri. Ahí. Lo mismo con esta. Y después van directamente a heladera. Si bien no pueden sentir el sabor, sale bien picantón. La idea del chimichurri es que sea picantón. Que sea bien sabroso y que no necesiten ponerle ninguna sacita arriba a la milanesa.